Bekal proviene del vocablo maya que significa beljá, camino de agua. Conforme al tiempo se fue transformando en lo que es el vocablo a becán que significa camino de serpientes. Con la llegada de los españoles y la colonización todo eso fue cambiando porque los extranjeros no podían pronunciar nuestro idioma que es originalmente maya. Actualmente pues se quedó con el nombre de Bekal que significa camino blanco o camino de agua. La palma de hippie proviene de Ecuador entonces esa palma fue extraída de allá y traída acá por el señor don Sixto García que fue el que introdujo ese tipo de palma aquí. Conforme los impulsos de la reforma de Venustiano Carranza, de Emiliano Zapata, la expansión de los territorios y el desarrollo de los pueblos se fueron lanzando programas para enseñar a las personas a tejer y fue como se exparció esa cultura del tejido en el poblado e incluso en comunidades aledañas del pueblo de Bekal. Yo inicié mi trabajo desde la edad de 10 años. Mis papás eran campesinos, me enseñaron. Yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela. Me dediqué toda mi vida a esto por la necesidad de la familia y entonces teníamos que trabajar para comer. Esto pues nos dio vida. La labor de artesano es más el cuidado con la naturaleza y más el cuidado con el ambiente. Estas hojas no nos sirven. Lo que nos sirve de esta palmita que se llama jipijapa son estos, son los tallos. Tenemos que tener 10 tallos de estos para que nos dé un sombrero. También pintamos con la chaya, con el tzalán, chucún, chacá. Son árboles mayas. Pintamos un manojito fuerte y después ya le vamos poniendo más material y va agarrando otros tonos para ya ponerlo en la candela. Hervirlo. Y si queremos otros tonos, lo vamos juntando todo lo que es chacxiu, mora, todo eso y ya lo mezclamos todo y ya nos da otro color. La cueva siempre se ha utilizado porque este material lo necesitamos para que sea flexible y podamos tejerlo. Tiene que ser la humedad de la cueva para poder trabajarlo. Esto, vea, esto está dura. No ha quedado flexible. Y este sí. ¿Ven? Y este vea. Este es flexible. Este anoche metieron el material aquí en la cueva y este no. Lo acaban de, lo acaban de meter ella. Y esto vea como. Y este no. Este se escucha diferente. Y este es manejable y este no. Este se quiebra fácilmente. Y una vez que se quiebra el material al apretar el sombrero. Como este, vea. Este ya está quebrado. Lo dejé afuera. Se quiebra fácilmente. Antes me contaba mi abuelita que como por la falta de ingresos al pueblo y por no haber tanto intercambio, entre monedas, se hacía un trueque. Las personas podían intercambiar entre una bolsa de azúcar, una bolsa de frijol, una bolsa de arroz, por un sombrero o por artesanías. No podemos perder la tradición, sino que ahorita le vamos a echar más ganas para ya sacar adelante esto. Y que no se olvide. Que los niños también conozcan el trabajo que estamos haciendo. Estábamos pequeñas a la edad de ocho o nueve años cuando comenzamos a elaborar lo que son artesanías, sombreros. Después de la tarea entrábamos en la cueva para que ella nos enseñara lo que ella ya sabía, igual que había aprendido de tantos años. Yo, a pesar de que tengo una profesión, pues a mí me gusta hacer estas cosas. Siento que eso es nuestra cultura. Es lo que nos representa como el pueblo que somos, que representa a la cuna de los hombres. ¡Gracias!